Luto en Euskadi por la muerte de dos españolas en Tanzania. La muerte de madre e hija se produjo en un accidente de coche cerca del cráter del montane Gorongoro. Un viaje a Tanzania convertido en una auténtica pesadilla. En un lugar como este, Elena e Inés, su hija de 17 años, viajaban por África con su familia. Estaban haciendo una visita guiada por los alrededores del Gorongoro. Aunque se encontraba en una zona de difícil acceso, su objetivo era visitar el cráter de más de 600 metros. Un lugar considerado patrimonio de la humanidad que ha acabado con la vida de las dos mujeres. Un accidente de coche ha sido la causa. El conductor del todoterreno perdió el control del vehículo en una curva en la parte superior del cráter. Según un testigo, no pudo cambiar de marcha tiempo, lo que provocó que el vehículo retrocediera y cayera al vacío. Las mujeres eran originarias de Guecho, Vizcaya. Una familia conocida y muy querida en el municipio, a la que el gobierno vasco ha querido mostrar su apoyo y condolencias. El padre y el hermano de la joven han sobrevivido al accidente, aunque han resultado gravemente heridos.